La Flor del Recuerdo Recital lírico y homenaje al bolero contemplan los dos últimos espectáculos de las Jornadas Culturales de Magallanes. La tenor Andrea Aguilar, el soprano Gonzalo Tomkowiak y el pianista Sebante Alcamaño ofrecen la puesta en escena lírica, mientras que la agrupación La Flor del Recuerdo presentará boleros en formato acústico. Revisa la programación en fundacionchar.cl Piezas de artesanía que utiliza como referente los líquenes y hongos patagónicos subantártico desde una mirada científica y utilizando el fieltro como elemento compositivo compone la exposición Lígenes y Hongos, artesanía botánica subantártica. Esta exposición está abierta hasta el 21 de octubre a partir de las 10 de la mañana en Casa Azul del Arte, ubicado en Avenida Colón, 1027 en Punta Arenas. El acceso es liberado. Este es el paso índio. Mira, ese es más angosto, de ahí a ahí. Pero no se ve como la angostura. Porque aquí tendría que pasar acá y arrastrar un arrastradero de canoas. Alas de mar, dirigida por Hans Bulgi y producida por Flor Rubina, se exhibirá en Punta Arenas, gracias a Miradoc, programa dedicado a difundir la producción chilena a lo largo del territorio. La película narra la historia de dos mujeres que nacieron y vivieron la cultura cahuascar en el fin del mundo. Se trata de Celina Yan Yan y su madre Rosa Catalán, quienes fueron obligadas a abandonar sus hogares y establecerse en la ciudad de Punta Arenas. Este documental se exhibirá el miércoles 19 de octubre a las 20 horas en Cine Sala Estrella, ubicado en Mexicana, 777 en Punta Arenas. La entrada general tiene un valor de 1.500 pesos. Ojos que ven, corazón que siente. Exposición fotográfica impulsada por la Fundación Isabela Ninan Hecha Zarreta y que busca ser visible a las personas con síndrome de Down, favoreciendo su proceso de inclusión social. La muestra incluye 28 fotografías de gran formato con retratos de niños y jóvenes con síndrome de Down en todo Chile, que fueron capturados por destacados fotógrafos nacionales. Esta muestra está en exhibición hasta el 22 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en el Hall Central de Zona Franca, Punta Arenas. 16 óleos de Cristian Bustamante conforman la muestra titulada Horizonte. Los trabajos de este montaje representan diversos paisajes y espacios naturales de la región de los lagos. Bustamante, oriundo de Puerto Montt, realiza a través de la muestra un rescate ambiental del entorno identitario del sur de Chile. Esta muestra está abierta en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en Ojiens, 1235, en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Retrospectiva Conflicta 2009-2016 de la artista magallánica Macarena Perit Rosas. La muestra contempla 30 lienzos con fotografía digital que narran obras de las performance en Alemania, Singapur, Canadá, Italia y Chile. Destacando en el territorio local obras en Bahía Lomas, Punta Dúngenes, Parque Marino Francisco Coluane, Puerto Williams, Cerro Sombrero, Caleta Josefina y Punta Arenas. Estas obras interpelan al espectador provocando interrogantes sobre qué somos y cuál es el vínculo entre el cuerpo y el territorio magallánico. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 31 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Museo Fernando Cordero Rusque, en Porvenir. La entrada es liberada. Comparte con un amigo la cartelera cultural de esta semana y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cultura Magallanes.